O sea que le mandé un artículo a Adrianita Navarro que dice que las abuelitas tenían razón, que el frío ayuda a que los virus del catarro y eso se propaguen porque se enfrían las fosas nasales, etc. Pero el tema es vacunarse o no vacunarse. Los médicos dicen que sí. Y la verdad hay que comentar que este año la gripe está peor que nunca por la nueva cepa que lo comentábamos ayer. Pero te voy a poner a prueba, Cao. Vamos a ver, te empiezas a sentir mal, Dios no lo quiera, pero ¿cómo sabes que es la gripe y no un resfriado común y corriente? ¿Conoces la diferencia entre ambos? Si no lo sabes, presta atención. Los síntomas de gripe son fiebre principalmente, con muchos dolores musculares, dolor de cabeza y no tanto como lo son en un resfriado común y corriente, que es más congestión, mocos. Eso no es tan frecuente en la gripe. La gripe sobre todo es fiebre, dolores musculares y malestar. Hay que recordar que el aumento de hospitalizaciones por gripe durante esta temporada se debe al desarrollo de una nueva cepa del virus que la vacuna no ha llegado del todo a cubrir. Igualmente la siguen recomendando a partir de los seis meses de edad, incluso en mujeres embarazadas. Hay muchas mujeres que tienen miedo, mujeres embarazadas, por miedo de producir daños en el feto. Pero esta es una vacuna de virus que no son virus activos y es una vacuna perfectamente eficaz y segura para las mujeres embarazadas. La vacuna de la gripe la cubre en casi todos los seguros y está disponible en centros de salud, farmacias y en oficinas de doctores. Ante la duda, pregunte a su médico primario. Además de esta, no todo el mundo sabe que existe otra vacuna contra la neumonía para aquellos con problemas respiratorios más severos. También existe la vacuna para la neumonía y esa vacuna es un poco más específica para algunos grupos de edad. Ha ido cambiando, pero a partir de los 55 años ya es seguro ponerse la vacuna. Bueno, les recordamos que hasta marzo están a tiempo de ponerse la vacuna contra la gripe. Ya están trabajando en una nueva vacuna, pero no estará lista hasta la próxima temporada que comienza en septiembre-octubre de este año. Ahora seguimos con más noticias.